Nuestra lucha es pacífica, dijo Capriles Radosky. Eso no se lo creen, ni sus propios compañeros violentos. Miren este video que es muy ilustrativo. Pónganmelo aquí porque yo quiero mostrar algo aquí. Las 23 movilizaciones que hubo en el país hubo problemas en 5. Párenlo por favor, mira, aquí está Capriles, aquí está Capriles, diciendo una mentira pues, que hubo problemas en 5 nada más, ¿no? En 5 manifestaciones. Aquí está Ramos Alú haciendo una cosa con las manos, burlándose de Capriles. Está diciendo que Capriles, porque uno de ellos me contó qué era, cuál era el chiste, porque yo hablé con esa persona, no voy a decir quién es, por supuesto, y me dijo que el chiste era que Ramos Alú le está diciendo que Capriles no sabe contar, que no sabe contar, porque dijo 5, fíjense cómo hace, mueve la mano Ramos Alú, así, y esto no puede aguantar la risa. Este es Freddy Guevara, se está quitando los lentes y se tapa la cara para reírse. Este es el traidorcito de Ismael García, muerto de la risa, riéndose de Capriles. Stalin, mira hacia abajo porque no aguanta la risa. Pizarro se tapa la cara porque está riéndose a carcajadas. Aquí creo que está el borrachín de Tomás Guanipa, esta es la oreja del borrachín de Tomás Guanipa, y está el pobre Capriles dando la declaración. Y además, resulta que estos, que se estaban riendo, burlándose de Capriles, sería interesante. La hipótesis mía tiene que ver con un testimonio de uno de esas 6 personas que están allí. Sí, pero sería interesante saber que cada quien saque su conclusión acerca de qué se estaban riendo Ramos Alú, Guanipa, Pizarro, Freddy Guevara, Ismael García y Stalin González de Capriles. Vamos a volver a ver el video para que vean cómo se burlan a carcajadas de lo que ellos consideran es su líder, o uno de sus líderes. De las 23 movilizaciones que hubo en el país, hubo problemas en 5. De las 23 movilizaciones que hubo en el país, hubo problemas en 5. De las 23 movilizaciones que hubo en el país, hubo problemas en 5. De las 23 movilizaciones que hubo en el país, hubo problemas en 5. Y después Capriles, la paga conmigo, si los que se están burlando son ellos, Capriles. Yo no me he burlado de ti, a mí me parece que tú eres una persona muy violenta, muy peligrosa para andar burlándome de ti. Ya regresamos a la política en el diván. ¡Gracias! ¡Gracias!